El Niño Jesús, la Virgen María, San José, la Mula y el Buey. Hay muchos tipos de Belénes y todos se pueden ver en Valladolid. En el Museo Nacional de Escultura, una natividad napolitana da la bienvenida en el Palacio de Villena. Típica escena de Belén napolitano, una escena de unas calles de Nápoles, las calles de Nápoles, con el nacimiento o el pesebre como pieza central. En este caso se sitúa en el centro de la composición, pero ante todo el barullo de figuras que tenemos aquí, como que pasa un poco desapercibida. Y es clásico de los Belénes napolitanos de entonces. Las figuras de Playmobil también han montado su Belén en la oficina de turismo, con cameos de personajes infantiles como Rapunzel, Heidi o los tres mosqueteros, listos para que los niños los encuentren. La solidaridad también está presente en Navidad, como lo demuestra el Belén de la Iglesia de los Franciscanos. Por darle un sentido mayor, no solo lo que es la exposición, que a su vez es catequética del nacimiento del niño Dios, pero aparte darle un sentido solidario y caritativo para ayudar a distintas misiones. Obras de arte en miniatura para celebrar el nacimiento del niño Jesús.